Hoy me voy a despertar con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mí Ay, te juro mi vida Que pensando en lo nuestro amor Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que quizás no volverán Que muy triste hoy serán Mis mañanas si te vas Hasta cuándo A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Que te va Y te ha llegado la hora De decirnos adiós Yo te deseo buena suerte Hasta nunca Mi gran amor Yo te voy a perder Amor 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!